Estamos grabando. Buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos a la nueva sesión del curso Panamericano de Resiliencia del Clima para Sistemas de Salud. Estamos midiendo, monitoreando y evaluando sistemas de salud resilientes para el clima. Soy Cecilia Sorenson, directora de GCCHI y es un honor moderar esta sesión. Para los que están aquí por primera vez, recuerden que hay interpretación en tres idiomas. Pueden elegir inglés, español o francés en la parte inferior de la pantalla y así seleccionan el idioma que prefieran. Les pido que se tomen un momento para hacerlo antes de comenzar. Como saben, es un curso de nueve sesiones. Nos reunimos todos los martes y jueves y esta ya es la sesión ocho. El martes que viene vamos a tener la última sesión. Comunicar de manera efectiva sobre los riesgos del cambio climático al público y partes interesadas. Va a ser muy bueno contar con todos ustedes en la próxima sesión. Consideraciones generales. Verifiquen que los micrófonos estén apagados. Y los que quieran un certificado, recuerden que su asistencia será verificada al conectarse al webinario. También, si es posible, los invitamos a que mantengan las cámaras encendidas durante la sesión para poder verlos y verlas. Depende de ustedes, pero bueno, nos gustaría verlos. Recuerden que va a ser una sesión de 90 minutos. La sesión termina con una oportunidad para hacer preguntas y respuestas. Por eso los invitamos a utilizar la función de preguntas y respuestas que está en la parte inferior en el panel de control de Zoom. Si quieren hablar entre ustedes, por favor háganlo en el chat. Vamos a grabar las sesiones y se van a publicar en el sitio web en las próximas 24 horas. Y vamos a poner el link al sitio web en el chat. Las diapositivas, estas presentaciones también estarán disponibles en las próximas 24 horas y las van a encontrar en el sitio web. Es un honor hoy presentar a nuestros oradores, Peter Berry, Stella Hardinger y Anwar Mendes. Peter Berry es un analista y asesor científico en Health Canada. Desde que llegó a Health Canada en 1999, el doctor Berry ha realizado investigaciones en diferentes áreas relacionadas con el cambio climático, riesgo para la salud, capacidad de adaptación, evaluación de la vulnerabilidad sanitaria y la comunicación de los riesgos del cambio climático al público. Actualmente es coeditor y autor principal del próximo Informe Nacional de Evaluación del Cambio Climático y la Salud. Del anterior que se publicó en 2021 y proporcionó apoyo científico especializado a la iniciativa Health Adapt para mejorar la capacidad de las autoridades sanitarias de Canadá para prepararse ante el rápido aumento de los riesgos derivados del cambio climático. La doctora Stella Hardinger es epidemióloga peruana con una maestría en salud ambiental de la Universidad Cayetano Heredia en Lima. Tiene un doctorado en epidemiología del Instituto Suizo de Salud Tropical y pública de la Universidad de Basilega. Es directora del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud y dirige el Lancet Countdown Health and Climate Change en América del Sur. Y para terminar, Anwar Méndez es especialista en cambio climático y salud. Tiene un título de la Universidad de George Washington University. Ha trabajado para el Green Climate Fund y también con la implementación de varios proyectos. Ha facilitado webinarios y cursos en todo el continente. También elabora, escribe software en su tiempo libre. Sin más, entonces le doy la palabra al doctor Barry. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sorensen. Voy a compartir la pantalla. ¿Ven bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Excelente. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación a participar en esta sesión. Es muy bueno ser parte de todo esto. En primer lugar, me gustaría felicitar al consorcio global, a Pajo, al IEI, por su rol de liderazgo para la capacitación y educación de los profesionales de la salud. Incluido el centro y cómo nos estamos centrando en mejorar la resiliencia. Hace ya algunos años trabajo en este tema y he visto más medidas para mejorar la resiliencia y cada vez hay más interés también en hacerlo y trabajo de defensoría. Por eso creo que este curso es muy importante con respecto a la adaptación y a la resiliencia. Pero antes de empezar, me gustaría reconocer que trabajo en los territorios de Nancy, donde estoy haciendo la presentación de los pueblos Anaki y Nishihuahua. Muchos de nosotros nos vemos frecuentemente afectados por el cambio climático y muchas veces pasa muy cerca de nosotros. Esta foto la saqué cerca de donde trabajo, cuando voy caminando al trabajo. Es una tormenta de hace tres semanas que afectó a las provincias de Ontario y Quebec en Canadá Central. Y fue una tormenta de hielo enorme, se cortó la electricidad durante varios días en algunas áreas. Hubo algunas muertes porque, bueno, cayeron algunos árboles, también envenenamiento por monóxido de carbono. Y esta imagen de una silla de ruedas vacía me recuerda la vulnerabilidad de algunas personas con respecto a los impactos climáticos y por qué necesitamos un sistema social y de salud resiliente. En este curso hemos escuchado presentaciones excelentes que hacen evaluaciones de cambio climático, abordan las desigualdades en materia de salud. También generan alianzas para mejorar la adaptación, analizan los centros de salud. Y creo que esto nos lleva a la siguiente pregunta. Después de hacer todo esto, tenemos que saber si estamos generando o creando un sistema de salud resiliente a los impactos climáticos futuros. Entonces, esquema, ¿por qué medimos la resiliencia climática en sistemas de salud? ¿Cuáles son los métodos que existen con respecto a las opciones para medir la resiliencia climática en sistemas de salud? ¿Qué información y recomendaciones tenemos para ayudar a las autoridades a que hagan esto? ¿Qué pasó en Canadá al intentar medir esto y elaborar algunas de las herramientas para medir la resiliencia al clima de los sistemas de salud? Bueno, ¿por qué medir la resiliencia climática en los sistemas de salud? La doctora Sorensen nos compartió este hallazgo al inicio del curso. El IPCC identificó que realmente podemos tener éxito al prepararnos para los impactos climáticos en la salud. Y esto incluye proteger a los más vulnerables de la sociedad. De hecho, varios estudios muestran que a través de las medidas de adaptación, la mitigación de los gases de efecto invernadero y también al bajar la huella de carbono del sector de salud, el martes se habló de esto y fue muy interesante. Todo esto genera excelentes co-beneficios para la salud ahora, porque en ese caso seríamos más resilientes y de forma general también. Por eso sí tenemos la capacidad de ser más resilientes a los impactos del cambio climático, incluidos los sistemas de salud. Buenas noticias. Hay muchas autoridades de la salud que están tomando medidas para prepararse para adaptar a los impactos en salud del cambio climático y están planificando algunas de estas medidas. Por eso sabemos de la OMS, se hizo una encuesta, o sea, hace una encuesta cada tres años, creo, y algunas funciones fundamentales se están aplicando. Por ejemplo, más de los países encuestados, creo que fue en 2021 o 51%, indicaron que sí habían evaluado el problema de la salud y el cambio climático y dijeron que sí tenían un plan de acción en ese sentido. Pero la pregunta sigue siendo para muchas de estas autoridades de la salud, aunque tengan estas medidas, estos planes, están listos para resistir las consecuencias del cambio climático que son más frecuentes o más fuertes, o quizás algunos eventos en cascada que realmente pueden complicar al sistema. Así que es importante tener en cuenta a los sistemas, a las comunidades, a los individuos, y esto es fundamental porque aumenta el cambio climático y la adaptación es más difícil también, y aumentan los costos. Por eso me gustaría centrarme en esta última consideración. Sabemos que los impactos del cambio climático en las próximas décadas van a seguir aumentando. Y de hecho, creo que en algunos aspectos importantes la adaptación va a ser cada vez más difícil por estos mayores impactos y mayores demandas sobre el sistema. Y por esto, el costo de ser ineficiente con respecto a los pacientes y a nuestro esfuerzo por mejorar la resiliencia, estos costos humanos y económicos van a aumentar también. Necesitamos entonces garantizar que nuestro trabajo para prepararnos ante el cambio climático sean monitoreados a medida que avanzamos. Me gustaría ejemplificar el costo de no monitorear todo esto. Uno de los efectos importantes del cambio climático son los efectos a largo plazo, y que son muchísimos. Hay muchos programas de salud que dependen del clima, y que quizás pierdan su eficacia por estos efectos. Por ejemplo, los viajes, medicamentos, programas de salud mental, calidad del aire del agua, seguridad alimentaria, programas sobre los adultos mayores. Todo esto puede perder eficacia si no se toman las medidas de adaptación necesarias. Y en algunas jurisdicciones quizás ya están viendo estos efectos en estos programas, pero ni siquiera lo saben porque no están monitoreando. Por eso es muy importante hacerlo. ¿Cuáles son algunos de los métodos y opciones actuales para medir la resiliencia de los sistemas de salud? Y me gustaría centrarme en la resiliencia de los sistemas de salud en relación con un esfuerzo para reducir la huella de carbono. Porque eso en realidad se cubrió en otras sesiones y sé que tenemos poco tiempo. Creo que un acontecimiento muy importante en este campo de cambio climático de salud en los últimos años es la importancia de la capacidad y la resiliencia del sistema de salud al prepararse para el cambio climático. Por ejemplo, en los centros de salud. Este esquema lo tomé de la OMS. Nos muestra los lugares que están en el centro del diagrama, porque son un componente fundamental para entender las vías por las cuales el cambio climático afecta a la salud. Es muy importante pensar en factores de vulnerabilidad, exposición y también los impactos posibles en los sistemas de salud. Por ejemplo, liderazgo, gobernanza a los funcionarios de salud. Y también porque se tienen que preparar y también sufren las consecuencias. Productos y tecnologías médicas, entrega de productos, etc. Y de hecho, en Canadá comenzamos a ver algunos impactos de la variabilidad del clima en nuestros sistemas de salud. Y en este caso, en los centros de salud. Sabemos que la infraestructura, las operaciones, las finanzas, la elaboración de programas, los funcionarios, todos estos aspectos pueden verse afectados por problemas climáticos. Comenzamos a documentar los impactos. Por ejemplo, en Susquechua, en el centro de Canadá, nuestro centro de operaciones estuvo cerrado tres días por los altos niveles de calor y humedad. También hubo incendios al oeste del país que afectaron los centros de salud y generaron evacuaciones de personal y de pacientes. También huracanes en el este, por ejemplo, en Nova Scotia. Y hasta en el norte de Canadá hay problemas de derretimiento. Y esto también afecta a algunas clínicas con respecto a su infraestructura. Por eso estamos documentando algunos de estos impactos. Cuando decimos resiliencia a los impactos del cambio climático desde la perspectiva del sistema de salud, ¿qué queremos decir? Me encanta la definición de la OMS, que utilizaron algunos de los oradores en otras sesiones. Profundicemos un poco en los detalles en este sentido. Me gustan algunos de estos aspectos de la definición con respecto a las propiedades de la resiliencia, el sufrimiento humano durante y después de un evento. Es importante ver la habilidad de un sistema de salud y una comunidad para soportar un desastre y minimizar los impactos. También la habilidad de un sistema de salud y una comunidad para recuperar el nivel de funcionamiento anterior. Desde una perspectiva de cambio climático, esto es muy importante, tenemos que abordar la habilidad de un sistema de salud y una comunidad para soportar los peligros más severos en el futuro, porque esto va a pasar en el futuro. Y tenemos que ir pensando cómo evaluar y medir todo esto y estar conscientes. Además, el grado al que los oficiales de salud y emergencias aprenden de un evento y usan este conocimiento para prepararse para el futuro. Porque sabemos que vamos a tener más sorpresas. Eventos que no vamos a poder predecir. Calor extremo, sequías, incendios forestales. Por eso tenemos que aprender de las experiencias anteriores e incluir este conocimiento en las actividades de resiliencia. También sabemos que los sistemas de salud pueden ser verdaderamente resilientes y también deberían ser sostenibles con respecto al clima incluido, incluida la huella de carbono. Por ejemplo, un hospital afectado por un desastre en el tema del suministro de agua, alimentos, escasez quizás por sistemas y procesos con emisiones altas. Estos son algunos de los impactos que se pueden ver. Las autoridades de salud nacionales pueden aprender de diversas iniciativas nacionales e internacionales. con respecto a la preparación de los sistemas de salud y monitorearlos para saber si están avanzando para ser más resilientes. Ya mencioné la encuesta de la OMS que se realiza cada tres años. Creo que se hace en 95 países con varias preguntas e indicadores. Y la idea realmente es monitorear el avance para saber cómo les está yendo a los países en su preparación para el cambio climático. Y supongo que ustedes conocen la alianza, la iniciativa del Lancet. Se utilizan 24 indicadores para monitorear el avance durante los años. Y se abordan los impactos del cambio climático y también cómo los sistemas de salud están preparados y cómo lo hacen. También incluyen información a nivel nacional y regional en los informes del Lancet que resultan muy útiles. Y también hay otras iniciativas, la Alianza para la Acción Transformadora en materia de clima y salud. La OMS se encarga de este grupo, ATACH. Y también hay un grupo sobre sistemas de salud resilientes. Y creo que hay cuatro grupos de trabajo en total. Y se están terminando el plan de trabajo y cómo van a avanzar. Y según el programa, los compromisos de salud de la COP, de la última COP, también Canadá se comprometió en ese sentido. Y por eso considero que hay que ver cómo monitoreamos el avance. Y esto va a estar incluido en las actividades también. Cómo podemos saber si estamos pasando a un sistema de salud más resiliente o no. Realmente aguarda con interés las presentaciones de Anwar y Stella en el día de hoy porque nos van a contar sobre algunas de estas fuentes de información que están disponibles para todos. Con respecto a la información o recomendaciones disponibles para las autoridades de salud. Considero que realmente es importante abordar y reconocer rápidamente que las autoridades deben enfrentar varios desafíos. Algunos relacionados con las personas, pero otros con los sistemas de salud. Tuvimos excelentes presentaciones en este curso que abordaron el tema de la evaluación del cambio climático y cómo construir esas alianzas de colaboración para formular las medidas de adaptación que se necesitan. Y también hay desafíos en ese sentido. Claramente a la hora de monitorear y medir y evaluar la resiliencia del sistema de salud, existen obstáculos que tenemos que abordar también. Por ejemplo, la identificación de marcos e indicadores desde una perspectiva de la autoridad nacional, local o regional. También la disponibilidad de datos y su estandarización. Necesitamos estos datos para medir el avance. Y también los métodos integrados y sostenidos para hacer todo esto. En un ciclo regular, si avanza, es muy importante entender cuáles son las tendencias para el futuro. Y claramente esto a veces puede ser un problema si no tenemos los recursos necesarios. Así que tenemos que solucionar algunos obstáculos. La OMS desarrolló para la medición de la resiliencia de los sistemas de salud. Esto es algo que se publicó recientemente. Y es un marco muy abarcativo que sirve de punto de partida para las autoridades de la salud para que puedan adaptar la información de este informe a sus propias necesidades, a sus propios cronogramas de trabajo. Y es un enfoque integral para medir la resiliencia de los sistemas de salud en tres áreas fundamentales, con los determinantes de exposición, como problemas con el agua, cambios demográficos, urbanización, inequidades. Y otra área importante también es la resiliencia funcional de los sistemas de salud, liderazgo de los gobiernos, sistemas de información, sistemas de alerta temprana. ¿Cómo están funcionando? ¿Si están listos para los impactos del cambio climático en el futuro? Y esto también teniendo en cuenta la salud, cómo esto afecta a la salud de las personas, pero también del sistema. Y para ver si se pueden medir tendencias generales. Entonces, el monitoreo de los indicadores puede darnos mucha información para ver si nuestra jurisdicción está avanzando en la mejora de la resiliencia o si se está quedando rezagada y no está haciendo todo lo que podría, quizás. Este informe nos da algunos indicadores de muestra importantes y esto a su vez se puede ajustar a las necesidades propias de cada iniciativa. Es un componente y esto es del marco operativo para, por ejemplo, tener en cuenta la capacitación sobre cambio climático, el desarrollo de planes de estudio adecuados para que el personal maneje estos conceptos básicos. Hay siete indicadores. Es poco probable que una autoridad de salud a cualquier nivel use todos. Y es fácil, si lo ven todo así, todo junto, parece muy abrumador. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué partes tengo que consultar? Pero en realidad esto es un recurso que es muy útil para las autoridades y para quienes toman decisiones y esto teniendo en cuenta la evaluación de cambio climático que hayan hecho, también junto con esto pueden decidir qué indicadores usar, qué datos tener en cuenta. Por ejemplo, conversaciones con expertos en los lugares de trabajo. Esto creo que puede ser muy útil para identificar los mejores indicadores para utilizar. Y también nos da este informe de información importante sobre los criterios para seleccionar los indicadores. Tenemos que asegurarnos de que sean específicos, teniendo en cuenta la Asociación entre Clima y Salud, que puedan ser procesables, que sean medibles, que estén basados en datos oportunos, imparciales, que estén disponibles y que las partes interesadas los puedan comprender y utilizar, etc. Por supuesto que algunos indicadores no van a cumplir todos estos requisitos, pero me parece que son algunas características útiles para un buen indicador cuando estamos trabajando con distintas partes y desarrollando el monitoreo. Como les decía antes, las evaluaciones de salud y cambio climático pueden ser muy útiles para desarrollar un sistema para monitorear, indicadores para monitorear y saber si el sistema está avanzando y mejorando su resiliencia. Y algo que es parte, este es un paso, son las evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación. Y el último paso consiste en monitorear si está resultando. Entonces, en realidad no son actividades separadas, sino que diríamos que están combinadas en un ciclo. y esto es de unas recomendaciones que se publicaron en 2021 que aportan información a más alto nivel para realizar estas actividades de monitoreo. Y el sexto paso de este proceso de evaluación es generar este proceso iterativo. Necesitamos trabajar con una amplia gama de actores y necesitamos datos. También tenemos que trabajar en cuándo hacer estos monitoreos. Quienes planifican, hacen el trabajo de gestión de las ciudades, autoridades sanitarias, profesionales de la salud, médicos, médicas, personal de enfermería, quienes trabajan en la comunicación y preparación para emergencias, científicos de datos, todos quienes trabajan también contrapartes de los pueblos indígenas que pueden hacer sus aportes, por supuesto, también de la sociedad civil, líderes comunitarios y también autoridades que estén fuera del sector de la salud, como en los sectores de energía, transporte, etcétera. Creo que se habló ya el martes también de esto. Entonces, hay muchos actores que pueden beneficiarse con estos esfuerzos. Y para finalizar mi presentación, les voy a hablar un poco de las experiencias en Canadá y cómo se crearon los enfoques para abordar esto, el monitoreo de la resiliencia. Recientemente, hace un año, más o menos, se publicó este informe, este marco para la evaluación y adaptación para generar resiliencia al clima en los sistemas de salud en Canadá. Y tiene algunas de las medidas concretas que se hicieron y también incluye una evaluación para saber si estos son eficaces y sirven para evaluar lo que queremos medir. entonces comenzamos con los líderes, las actividades para que se reúnan las distintas partes, generación de las capacidades necesarias para evaluación, la investigación en sí y mucha de esta información se termina, a partir de toda esta información, se termina generando medidas de adaptación concretas, cambios en la comunicación, en la preparación del personal, todas medidas de adaptación. Luego se mide y se evalúa nuevamente los avances hechos y evaluamos si nuestro sistema de salud se está volviendo más resiliente a partir de todas esas actividades que se hicieron. y esto se prevé por ejemplo repetirlo cada 5 o 6 años o cuando sea necesario. Y a nivel de programa, a nivel de un programa de adaptación, necesitamos evaluar si estas medidas son eficaces o no. Para darles un ejemplo, tengo en la pantalla en Canadá las temperaturas elevadas, extremas, son un problema de una consecuencia de cambio climático que estamos teniendo y entonces se desarrollaron estas recomendaciones. Y también hicimos algunas recomendaciones para evaluar los sistemas con estas adaptaciones sugeridas para tener un proceso, una evaluación del proceso y también de los resultados obtenidos. entonces las autoridades de salud en Canadá intentan evaluar si los sistemas están siendo eficaces, algunos usan escenarios para poner a prueba sus ejercicios para poner a prueba la resiliencia de sus sistemas. Y esta evaluación reciente del sistema de salud de la que les hablaba documentó muchos avances interesantes en la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, se vio que había que el trabajo intensivo en preparación para las temperaturas elevadas redujo las muertes y que en los grupos de alto riesgo específicamente, y eso es muy importante saberlo, que se está avanzando con el desarrollo de estas medidas. Otro ejemplo breve es la adaptación a los alérgenos que estamos viendo en muchos lugares que tienen efectos en los sistemas respiratorios, especialmente de los niños. Y algunas de las medidas de adaptación que se evaluaron, por ejemplo, en Quebec, para reducir estas especies y los riesgos que tienen para la salud han sido eficaces. entonces, esto es muy interesante, ver que estas medidas están funcionando y que mejoran la resiliencia de nuestros sistemas. En el informe del que les hablaba, también se identifican algunos indicadores que son buenos candidatos en el marco de la adaptación y la generación de resiliencia para algunas áreas que sirven para evaluar si estamos avanzando o no. Tengo algunos ejemplos en pantalla, por ejemplo, en la fase de concientización sobre campañas de comunicación, pero también el liderazgo y creación de alianzas a nivel nacional o regional. y todo esto se puede ajustar en los distintos niveles de gobierno nacional, regional, local, a las propias necesidades, los programas y para ver si los programas de salud están preparados, si se están reduciendo los riesgos a la salud, del cambio climático. y estos indicadores que son pertinentes para los centros de salud, estos son de la coalición canadiense y muestra algunas áreas principales de este marco operativo. Yo había hablado del personal, no tengo aquí toda la tabla, es una tabla más grande que el del informe, pero solo tengo aquí que se tiene que tener en cuenta si los distintos centros, por ejemplo, están haciendo evaluaciones para saber cuál es su vulnerabilidad, por ejemplo, ante un incendio, un huracán, etc. Entonces, hay una serie de indicadores útiles que se pueden elegir como punto de partida para las autoridades. y uno de los programas que se lanzó en Canadá es un programa de generación de capacidades de varios años para mejorar la capacidad a nivel provincial y territorial, local y regional para generar capacidades de adaptación y también eventualmente medir si está siendo eficaz. Creo que fue un muy buen programa porque tenía gran diversidad en todo el país, había proyectos incluso liderados por pueblos indígenas, en comunidades rurales, en comunidades costeras, pero realmente todo el sector, los ministerios provinciales, las autoridades regionales de salud, hubo muchos aprendizajes, hubo 10 proyectos que formaron parte de la iniciativa, que se recibieron apoyo de financiamiento y conocimientos y también otras autoridades de la salud de Canadá o incluso de fuera de Canadá pueden aprender mucho de este proyecto. Y en este mapa se muestran los proyectos que como ven estaban distribuidos por todo el país y tenemos una serie interesante de informes, evaluaciones, gráficos, información sobre cambio climático y los efectos. Y estos resultados de estos estudios y de la evaluación nacional, también algunos indicadores que yo sugerí, los pueden usar en otras partes para comenzar a medir los efectos de sus propias medidas de adaptación en sus propios sistemas. es como un buen punto de partida y es una información fundamental realmente para empezar. Y estoy muy contento porque Canadá está finalizando su estrategia, su nueva estrategia nacional de adaptación que muestra que se comparte una visión, identifica los principales actores, incluye la medición del avance a nivel nacional y es muy bueno porque uno de los pilares de esta estrategia es la salud humana y esto va a catalizar muchas actividades a todos los niveles en torno a la preparación contra el cambio climático. Y un objetivo de esta estrategia es proteger la salud de todas las personas en Canadá y también tener el apoyo de un sector de la salud con capacidad de adaptación y resiliente al clima y tenemos distintos objetivos de esta estrategia, metas también muy específicas por ejemplo para 2026 80% de las regiones habrán implementado medidas de adaptación basadas en evidencia también hay otros para 2030 a 2040 y también se establece la medición del avance que se va haciendo para llegar a estas metas y para llegar a reducir las emisiones de carbono en los sistemas de salud. Medir la resiliencia de los sistemas de salud es algo bastante nuevo para las autoridades incluso y por eso también puede ser difícil algo que les recomendaría para comenzar es comenzar con algo simple usar los métodos cualitativos y cuantitativos que ya existen y ir adaptándolos a sus realidades y si piensan hacer un plan una evaluación planifíquenla para obtener medidas sólidas de la resiliencia también también tomar adoptar un enfoque interativo ampliar la lista de indicadores de fuentes de datos y de actores a medida que van avanzando en el tiempo ir incorporando los nuevos aprendizajes datos y recursos con organizaciones como la OPS el IAI realmente aprovechen esas fuentes de información aprendan de otros socios y colaboradores distintas jurisdicciones y ajusten luego eso que aprenden a sus propias necesidades a sus propios cronogramas también sean inclusivos para beneficiarse de voces diversas de distintos puntos de vista y enfoques que pueden ser pertinentes para la población en su conjunto y con eso cierro mi presentación y les agradezco doctora Sorensen y todo el equipo por la invitación a participar hoy bien muchas gracias Peter por darnos las bases del tema de hoy para la siguiente presentación quiero invitar a Anwar Mendes a presentar un estudio de caso muchas gracias Hayley voy a empezar a compartir mi pantalla bueno si se puede ver bien la presentación buenos días soy Anwar Mendes y soy un consultor de la OPS en la unidad de cambio climático y determinantes de la salud acabamos de escuchar una excelente presentación del doctor Barry que explicó las motivaciones y la lógica y el marco y quien debe participar en la medición el monitoreo y la evaluación de los avances de los sistemas de salud resilientes y voy a hablar de un estudio de un caso especialmente de la encuesta mundial de la OPS antes de empezar me gustaría que estemos todos pensando en lo mismo cuando hablamos de la encuesta en primer lugar tiene varios objetivos porque fundamenta varios planes acciones iniciativas pero para decirlo de forma sencilla nuestro objetivo con esta encuesta es aprender sobre la situación de las medidas que se están adoptando en los países y los factores que las habilitan qué están haciendo los países cómo los podemos ayudar cuáles son los factores habilitantes en determinados países y cuáles son los obstáculos y cómo podemos ayudar a los países a sortearlos y cómo podemos lograr esto a través de la encuesta mundial de la OPS OMS sobre salud y cambio climático esta encuesta la responden países es a nivel nacional y la responden los ministerios de salud para ser más específicos por lo general la responde la persona que es el punto focal de clima ambiente y salud del ministerio de salud si existe esa persona pero recordemos que a veces estos cargos son personas muy ocupadas y quizás también se encarguen de salud ambiental vectores etcétera así que son personas que hacen mucha cosa y siempre tenemos en cuenta esto tenemos que al hacer la encuesta tenemos que tener en cuenta y respetar su tiempo y su energía formato de la encuesta en línea se puede completar en varias sesiones incluye 26 preguntas los países tienen un mes para responder por lo menos un mes esta es la pantalla que se ve cuando comienzan la encuesta cuando la elaboramos pasamos por los siguientes procesos en primer lugar trabajamos con indicadores para planes y acciones regionales para saber cómo podemos tener una evaluación sobre los datos también aprendimos mucho de otras de otras encuestas la última encuesta de 2021 y también una en 2018 y se va a hacer una este año aprendemos muchísimo a veces no sé cambiamos la redacción para que sea más clara o a veces una pregunta es difícil de contestar y estamos viendo todo esto para mejorar la calidad de la encuesta con respecto al proceso trabajamos con varios socios para hacerlo todos presentan su lista de prioridades nosotros como OPS y hay múltiples rondas de revisión para llegar a la versión final bueno eso con respecto al formato ahora voy a pasar a los resultados con respecto a la participación en 2021 tuvimos un 78% de los países de la OPS que es el porcentaje más alto de todas las regiones de la OPS el segundo lugar fue la región de África o sea quería decirles que realmente tenemos una excelente relación con los ministerios y es muy bueno contar con su energía y tiempo para enterarnos qué está sucediendo en esta materia en el alto nivel recordemos lo siguiente tenemos nuestra agenda de salud y cambio climático en PAHO estas son las siete áreas temáticas fundamentales que guían las acciones este marco lo usamos para ver todo el marco de la OMS también y en estos temas nos centramos voy a analizar cada uno de estos temas y les voy a hacer algunos comentarios indicadores de una encuesta relacionada con estas áreas en primer lugar gobernanza y estructuras institucionales esto se refiere básicamente a la toma de decisiones a nivel nacional en los países en materia de cambio climático verán que todos los países tienen algún tipo de tabla digamos donde se ven los diferentes socios actores sectores y cómo trabajan conjuntamente para tomar decisiones nuestra pregunta entonces es si el sector de salud participa en este debate según la encuesta de 2021 contestaron que sí la mayoría de los países cuentan con comités interministeriales que incluyen representación del sector de salud este es un gran avance también hicimos otros análisis más informales hace algunos años 2015 o algo así y concluimos que entre 12 y 15 países tienen este tipo de representación así que varios años después vemos que esto ha avanzado muchísimo y nos satisface plenamente con respecto a la planificación de salud y cambio climático esto se refiere a los próximos pasos ok salud participa en el debate ok cómo sucede esto cómo participan en la planificación el sector tiene su planificación propia y cómo vemos esto a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional son documentos importantes que publican los países para mostrar sus compromisos con el acuerdo de París vemos que la mayoría de los países en estas contribuciones indican que el sector de salud es una prioridad es vulnerable y que es importante y relevante para el cambio climático este fue un avance enorme y muestra que a nivel nacional a los países les interesa y conocen esta temática si queremos ir un paso más allá hay varios aspectos importantes en primer lugar la elaboración de evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación en salud como se dijo en otras sesiones es una evaluación de diagnóstico muy importante que los países utilizan para evaluar vulnerabilidad y adaptación el segundo aspecto importante es la elaboración de planes nacionales de adaptación hay planes muy detallados que indican exactamente qué tiene que hacer cada país para abordar cada vulnerabilidad también un calendario presupuesto actividades cómo va a ser todo en el continente americano no hay tantos países que tengan todo este plan y muchos de ellos quieren actualizarlos también vemos que varios países no tienen la elaboración suficiente en este momento pero estos datos son de 2021 así que va a ser muy bueno por los resultados de este año porque sabemos que algunos países han avanzado muchísimo porque han enviado documentos para recibir comentarios y muchos de nuestros programas y planes muestran estas evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación y estos planes se están elaborando en este momento infraestructuras y servicios de salud por ejemplo vemos si el sector de salud tiene una meta nacional para la reducción de gases de efecto invernadero pocos países tienen esto y lo mismo pasa cuando hablamos de la evaluación de los centros sanitarios en materia ambiental como vimos en este curso hay muchos países que aplican buenas prácticas y hay muchos datos disponibles también así que es muy bueno ver qué oportunidades podemos tener en este sentido otro tema si los países están mejorando la resiliencia de las infraestructuras sanitarias por ejemplo mejorar los edificios mejorar la eficiencia energética y del uso del agua los países casi la mitad están trabajando en este sentido y creo que se va a avanzar en el futuro también sistemas de vigilancia de la salud y el clima es importante saber si los países tienen acceso a observatorios o boletines nacionales y regionales sobre salud y cambio climático la mitad de los países tienen acceso fíjense un ejemplo en la salud el boletín climático de clima y salud del caribe se publica una vez por cada tres meses y muestra las principales tendencias climáticas y también las condiciones y las patologías a las que hay que prestar atención también la necesidad de tener sistemas de alerta temprana que están relacionados con diferentes patologías pero también incluyen información climática desde el 2021 hay ocho países que tienen estos observatorios en la derecha ver un ejemplo de un sistema de alerta temprana para horas de calor que se utiliza en Argentina beneficios colaterales de la acción por el clima para la salud tiene que ver con lo que se hace para mitigar o adaptarse al cambio climático y también genera como beneficios importantes y tenemos algunos ejemplos en la derecha al menos 15 países realizaron algún tipo de evaluación de los beneficios colaterales o co-beneficios si recuerdan la charla anterior otras charlas Diego Moreno de Colombia hizo una presentación y nos dio un excelente ejemplo de cómo se miden los co-beneficios para implementar diferentes programas en Colombia si quieren ver un ejemplo o un gran ejemplo de esto les recomiendo que vean la presentación nuevamente con respecto a la investigación y el desarrollo de capacidades necesitamos crear las capacidades o mejorar las capacidades de los funcionarios para abordar el tema del cambio climático por ejemplo este curso que estamos haciendo ahora también las campañas de salud pública para el público en general nueve países en 2021 habían implementado este tipo de campaña a nivel nacional también tenemos la oportunidad enorme de incluir los impactos del clima en la salud entre los funcionarios en el plan de estudios para el personal sanitario tienen que recibir algún tipo de información sobre los impactos del cambio climático sobre la salud son dos programas muy importantes dos temas muy importantes por eso creo que es un área que contiene muchas oportunidades salud y financiación perdón financiación para la salud y para el clima no siempre es fácil a veces se logra obtener fondos de mecanismos internacionales como el Green Climate Fund el Banco Mundial el BID la Unión Europea en 2021 12 países habían recibido algún tipo de Fondo Internacional para el Cambio Climático y la Salud esta cantidad ha aumentado estamos trabajando con muchos países para mejorar el acceso a estos fondos y ayudarlos a elaborar notas conceptuales y propuestas así que es otra área que encierra una gran oportunidad y esperamos que esto se vea reflejado en la próxima encuesta aquí tenemos un pantallazo de algunos de los logros que acabo de mencionar como verán se mencionan todas las áreas principales es para darles una perspectiva general de los hallazgos no voy a hablar demasiado sobre esto y esto está disponible en nuestro sitio web y sería muy bueno que pudieran leerlo desafíos relacionados con la administración de este tipo de encuesta en primer lugar la cantidad de preguntas que podemos hacer es limitada como dije anteriormente las personas que responden a esta encuesta son personas muy ocupadas y por eso no queremos sobrecargarlos si pudiéramos les haríamos un millón de preguntas porque queremos saber muchas cosas pero tenemos que ser realistas y respetuosos el otro desafío es recordar que los resultados de las encuestas proporcionan información valiosa pero no nos dan el panorama completo si podemos tener una idea de la región en general pero realmente determinar los detalles para solucionar problemas y realmente dar el mejor apoyo posible no son tan útiles hay que participar directamente con los países entonces que hacemos con los resultados de las encuestas los resultados llevan directamente a la publicación de algunos documentos fundamentales un ejemplo es el perfil de país en materia de clima y cambio climático aquí tenemos las principales consecuencias para cada país y las principales medidas de respuesta que se están adoptando también utilizamos la encuesta para evaluarnos a nosotros y a los planes e iniciativas regionales que aplicamos aquí tenemos algunos ejemplos ejemplos estas encuestas nos ayudan a saber si estamos en el camino correcto y respetando el calendario propuesto algo muy importante también sobre la encuesta es que fundamentan nuestra planificación y nos ayudan a orientar los esfuerzos de forma eficiente estamos centrándonos en lo que los países necesitan más nos centramos en las áreas que necesitan más respaldo algo muy bueno de los resultados también es que se pueden utilizar para propuestas de financiación por ejemplo si un país indica que no tiene un observatorio por ejemplo que no tienen una evaluación de adaptación en la salud y hacen una propuesta podemos utilizar los resultados como una respuesta para ayudarlos a fundamentar su solicitud de financiación y creo que lo más importante de las encuestas es que nos ayudan a poder trabajar junto con los países de forma productiva y también tenemos un pantallazo de general de qué necesitan por eso esto lleva a grandes momentos de consultas conversamos y establecemos cuáles son los países sabemos qué está pasando y así podemos informar nuestra planificación esfuerzos para poder ayudarlos en sus prioridades bueno es todo lo que tengo para compartir con ustedes muchas gracias por su atención ha sido un placer hablar con todos ustedes muchas gracias excelente muchas gracias Anwar y para terminar por el día de hoy le voy a dar la palabra a Stella para escuchar el estudio del caso final gracias Ailey me escuchas bien si te escucho bien también vemos tus diapositivas muy bien hola a todos muchas gracias por invitarme a esta charla creo que es la tercera que hago para estos cursos similares así que es muy bueno estar aquí voy a hacer la presentación sobre el informe de 2022 del Lancet sobre la salud y cambio climático confiar en la ciencia ahora que sabemos tenemos que actuar ese es el título del informe por eso creemos que es muy importante para lo que estamos hablando en el día de hoy comenzamos sabemos que el cambio climático amenaza la salud de la población de América del Sur y del mundo y hace ya algunos años lo sabemos y sabemos que aumenta la evidencia sobre la interacción entre la salud y el cambio climático también vemos que la amplia mayoría de estos estudios de casos provienen de países de altos ingresos por eso es difícil aplicar y generalizar todo esto a otras regiones del mundo en América del Sur específicamente tenemos muchas lagunas de información faltan datos y esto limita nuestra capacidad de actuar y tomar decisiones fundamentadas sobre los planes de adaptación y mitigación para los países y como región creo que estamos un poquito rezagados por eso esta necesidad de analizar y producir investigación que aborde los temas principales de salud y cambio climático teniendo en cuenta una amplia gama de la amplia gama de climas y poblaciones que tenemos por todo esto se creó el Lancet Countdown Sudamérica el Lancet Countdown global tiene ahora varios centros en América del Sur en el mundo uno en América del Sur otro en Asia vamos a generar a crear uno en África está mejorando la cooperación para poder abordar estos temas el informe global no podía profundizar en todos estos temas y por eso estamos creando estas otras divisiones trabajamos con el cambio climático y cómo afecta el bienestar de las personas y también vemos cómo se evalúan todo esto las respuestas al cambio climático el Lancet Countdown en Sudamérica reúne a 21 instituciones académicas y agencias de la ONU trabajamos muy estrechamente con OPS trabajamos con datos de la OPS y de la OMS y con investigadores de diferentes disciplinas que vienen de 8 países de la región la mayoría de los investigadores son de América del Sur Perú, Chile, Argentina Brasil, Colombia Uruguay y Estados Unidos creo que esto es muy importante para con respecto a lo que se dijo antes necesitamos una perspectiva del país y si tenemos personas que son de cada uno de estos países podemos tener un mayor contexto sobre qué está sucediendo en cada uno de ellos nuestro trabajo refleja la metodología metodología global en cinco áreas principales del Lancer Countdown Global medimos los impactos de la exposición y la vulnerabilidad frente al cambio climático trabajamos con los planes de adaptación y resiliencia para la salud trabajamos con la mitigación y los co-beneficios sobre la salud economía y finanzas y compromiso público y político el informe global tiene más de 40 indicadores nosotros tenemos nosotros tenemos solamente 25 en este primer informe pero esto va a crecer a medida que crezca el informe de América del Sur vamos a identificar indicadores fundamentales para nosotros y los vamos a elaborar para que se incluyan en próximas ediciones en el año que viene el año que viene también porque vamos a estar incluyendo América Central en nuestra región y vamos a ampliar nuestros policy briefs para incluir a los países que no incluimos hasta ahora y esto se los voy a explicar después me gustaría hablar sobre los mensajes principales del informe de 2021 para América Latina el primer mensaje es que el cambio climático está perjudicando la salud de la población de América del Sur entonces tenemos que mejorar la preparación y tenemos esta tendencia en los últimos años y para los próximos años también se va a ir agravando si no tomamos medidas los países de América del Sur deben mejorar su preparación para estas crisis y los impactos sobre la salud del cambio climático con acciones climáticas esto es fundamental para desarrollar medidas y planes de adaptación el tercer mensaje clave que tenemos es que América del Sur debe continuar y acelerar sus esfuerzos para para hacer la transición hacia cero emisiones cero esto es fundamental para la región reducir la deforestación descarbonizar los sistemas de transporte y aumentar el uso de energías renovables que es bastante bajo en la región y haciendo esto no solo cumplimos con el compromiso sino también de reducción de uso de los combustibles fósiles sino también tenemos como beneficios mejoras en el estilo de vida por el uso de transportes alternativos de la calidad del aire etcétera entonces hay varios compromisos económicos y no necesitamos solamente saber que necesitamos acciones y medidas de adaptación sino que también necesitamos que se garantice el apoyo de los gobiernos y compromisos económicos transparentes esto incluye las asignaciones de los presupuestos y yo hablaba con un ministro de Perú hace poco y realmente no se ve esto del lado del gobierno no se ve la ventaja económica si leyeron este informe del Lancet Countdown ya han visto este gráfico que simplemente es para mostrarles lo interconectados que están los efectos sobre la salud del cambio climático vemos los principales factores que son el aumento de la salud el aumento de los niveles del mar que produce inundaciones y sequías y los efectos que vamos a ir viendo que son efectos sobre la salud mental enfermedades infecciosas problemas de nutrición etcétera entonces vamos a ver en particular por ejemplo los efectos del calor de las altas temperaturas también en este informe nos centramos en los incendios forestales analizamos la las condiciones favorables que hay para los vectores que transmiten distintas enfermedades en distintos en distintas regiones y también esperamos hacer para las próximas versiones una mejor conexión con los problemas alimenticios y de malnutrición la implementación de medidas para evitar o reducir los efectos del cambio climático se está haciendo de forma oportuna en Sudamérica esa es una pregunta que tenemos y que no hemos podido responder en esta versión actual del informe si se están maximizando también los posibles beneficios para la salud o si hay conciencia de la importancia de los co-beneficios para la salud si las autoridades de los gobiernos lo entienden esto y creo que es algo que como región tenemos que pensar un poco más y tenemos que también investigar más para poder responder estas preguntas sabemos y ahora voy a entrar en los planes de adaptación y resiliencia para la salud en lo que llamamos el grupo de trabajo 2 en el que para nuestras evaluaciones usamos información de la OMS y de la OPS y analizamos la la planificación las condiciones la prestación y la vulnerabilidad por ejemplo las enfermedades transmitidas por mosquitos y en el informe lo que vemos es que la vulnerabilidad en algunos de los países está disminuyendo en lo que tiene que ver con estas enfermedades transmitidas por mosquitos y esto tiene que ver con la respuesta de adaptación de los sistemas de salud uno de los primeros indicadores que tenemos y se mencionó en la presentación anterior que tiene que ver con las evaluaciones nacionales de los impactos del cambio climático y vimos que a 2021 Brasil era el único país que informaba haber completado su evaluación pero Argentina y Perú tenían evaluaciones en curso Bolivia Colombia Ullana Suriname Uruguay no habían realizado una evaluación algo interesante es que Brasil era el único que informaba haber hecho la evaluación y también el único que decía que haber hecho esta evaluación también llevó o resultó en nuevas políticas entonces también sería importante hacer un seguimiento o medir si el análisis que estamos haciendo resulta en algo más por ejemplo en el caso de Brasil hubo nuevas políticas pero no influyó en la asignación de recursos humanos ni financieros entonces esto es importante para contextualizar y es algo que nos está faltando esto no forma parte del informe pero en Lancet Countdown Sudamérica estamos haciendo estudios de casos y estamos revisando estudios para ver encontrar brechas de conocimiento que hay sobre adaptación mitigación trabajo en políticas y participación del público y este análisis de las contribuciones nacionales disculpen que la diapositiva no es muy clara pero podemos ver que los países están en las franjas horizontales y vemos los distintos temas que tienen que ver con las contribuciones nacionales y vemos que en los países en los que se mencionaba la salud o estaba la salud en el centro de estas contribuciones nacionales está la conexión con la salud incluso hay alguna propuesta de adaptación hay algún liderazgo pero principalmente lo que encontramos es que faltaba financiamiento y también que faltaban indicadores de que está funcionando faltaba alguna forma de evaluar si esto estaba funcionando bien entonces este monitoreo vemos que es algo que está faltando para saber si los planes que proponemos realmente están teniendo a la salud como centro y si están funcionando y algo que a mí me llama muchísimo la atención es que cuando vemos en la integración de infraestructura vemos por ejemplo en Perú que la salud no está en el centro de la respuesta o que no hay un vínculo claro entre la salud y ese componente en las contribuciones a nivel nacional entonces vemos que hace falta hacer una aproximación primero de ver lo que estamos evaluando para ver si está la salud en el centro otro indicador es el plan son los planes nacionales de adaptación que también se mencionaron en la presentación anterior a nivel general los países sudamericanos están atrasados Brasil era el único que tenía uno Argentina Colombia y Perú declararon que los tenían en curso Brasil era el único que decía que lo había hecho pero también decía que la implementación ha sido moderada y solo parcial a continuación vimos algo muy interesante que son las evaluaciones de riesgo de cambio climático a nivel de ciudades y para nosotros esto es fundamental porque no solo necesitamos una respuesta a nivel nacional para los impactos sobre la salud pero también necesitamos una respuesta a nivel más local esto es el cuestionario anual de ciudades que es voluntario para las municipalidades solo tenemos información de 205 municipios de 10 países de América del Sur pero algo que me parece que es muy interesante es que nuevamente encontramos muchas diferencias en la región y que varían mucho por país y por ciudades también por ejemplo en ciudades en Brasil y en Argentina como los principales peligros ven precipitaciones extremas Chile y Colombia ven los incendios forestales en Colombia y Brasil también ven a la migración por motivos climáticos como uno de los principales peligros que van a enfrentar en el futuro más próximo esto también se mencionó que es la información sobre el clima para la salud que tiene que ver con información meteorológica sobre distintos brotes sistemas de alerta temprana que pueden activar las respuestas de comunicación al público y la preparación Argentina y Brasil informaron que tenían sistemas de salud que incorporan información meteorológica pero Argentina es el único país que tiene un sistema de alerta temprana nacional implementado y que también ya se ha evaluado otros esfuerzos incluyen también observatorios de clima y salud sistemas integrados de vigilancia del clima y mapas de vulnerabilidad en lo que tiene que ver con el financiamiento para la adaptación de salud y con información del fondo verde para el clima vemos que si medimos la adaptación una de las partes principales que necesitamos en la región vimos que había 300 en 2021 se asignaron 365 millones de dólares a tres proyectos relacionados con el cambio climático de la salud pero no se enfocaban en la resiliencia de los sistemas de salud Brasil fue el país que recibió la mayor parte de esta financiación no hubo proyectos de Argentina Bolivia Chile Paraguay Uruguay o Venezuela aprobados sé que ya me pasé un poco del tiempo pero vemos aquí como los indicadores ayudan a generar buenos planes nacionales de adaptación la exposición de poblaciones vulnerables a olas de calor sabemos ya que la exposición a temperaturas extremas tiene una serie de consecuencias para la salud y en la región también estamos viendo aumentos en la temperatura en toda la región con algunas anomalías muy marcadas en países como Brasil Colombia algunas zonas de Chile y Argentina también vemos olas de calor Brasil Chile Paraguay Perú y hay una se está saliendo ahora de una ola de calor prolongada no sabemos todavía los impactos sobre la mortalidad prematura pero vemos si un aumento en la cantidad de días de exposición a olas de calor específicamente en adultos mayores y en bebés vemos un aumento de la mortalidad relacionada con el calor y los países más afectados por este aumento han sido Brasil Argentina Colombia y Venezuela y simplemente quiero hacer un comentario antes de seguir es que estos indicadores que tienen que ver con las acciones de mitigación y mortalidad prematura debido a la contaminación del aire América del Sur es la región más urbanizada del mundo y lamentablemente lo que vemos es que tenemos muy mala calidad del aire en todos los centros urbanos y esto ha llevado a una exposición que ha llevado a 37.000 muertes prematuras en la región esto tiene que ver con el transporte las industrias y la gestión de residuos vemos que Perú tiene la tasa más alta Chile y Perú tienen la mortalidad más alta y se ha comprobado que las medidas de adaptación simples que podemos implementar en nuestras ciudades que son los espacios verdes urbanos pero encontramos en el informe que la mayoría el 84% tenían una baja o excepcionalmente baja cobertura y solo el 16% una cobertura moderada entonces realmente hay mucho por hacer pero esta es una medida de adaptación clara que beneficiaría la salud humana reduciendo la exposición a la contaminación también reduce el estrés porque es una oportunidad para la interacción con otras personas también los espacios verdes capturan carbono y mejoran también el tema de las islas de calor en las ciudades entonces estos indicadores realmente son muy útiles para quienes hacen políticas voy a dejarla por aquí y les agradezco y simplemente les quiero mencionar que necesitamos mejorar la capacidad intersectorial la gobernanza de clima para la implementación de medidas de adaptación y mitigación que es muy necesario en nuestra región muchas gracias muchas gracias a todos nuestros oradores y oradoras aprendí muchísimo ahora tenemos unos 15 minutitos para preguntas así que si tienen preguntas para nuestros presentadores las pueden poner en y ahora en la sección de preguntas y respuestas y ahora tenemos una pregunta que es cómo podemos mejorar la articulación la presentación de los co-beneficios a las autoridades sería cómo cerrar la brecha entre el monitoreo y las evaluaciones que hacemos y cómo eso se traduce en políticas quizás podemos empezar con Peter y después con Estela y algo bien yo creo por supuesto que tomar los resultados de las evaluaciones científicas como las que se presentaron hoy todos estos datos y comunicarlos de manera eficaz sé que la próxima sesión van a hablar de cómo comunicar sobre cambio climático y la salud pero por ejemplo algo es que nuestra evaluación de los sistemas de salud que se publicó el año pasado tenía más de 100 páginas por ejemplo era un informe muy abarcativo entonces realmente fue un desafío lograr comunicar las conclusiones más importantes entonces hicimos resúmenes para tomadores de decisiones para distintos públicos y creo que es muy importante esto bueno yo quizás puedo complementar o añadir a lo que decía Peter estoy totalmente de acuerdo nosotros escribimos informes larguísimos que nadie lee o quizás quienes deberían o necesitarían para quienes implementan las políticas no los leen entonces seleccionamos indicadores que son pertinentes para cada uno de los países y les preguntamos a nuestras contrapartes en los distintos países también que nos digan a quienes se los deberíamos informar por ejemplo en Perú algo que hacemos es hacemos presentaciones invitamos a personas del gobierno del ministerio de salud del ministerio de ambiente para darles la información para que la puedan usar les damos les hablamos de nuestra metodología si necesitan nos pueden preguntar y nos pueden pedir que adaptemos la metodología a los países que es algo que estamos haciendo ahora en Perú y otra cosa que podríamos hacer que fue muy útil es que en la comisión de medio ambiente del congreso hicimos una presentación y ahora lo hacemos todos los años y ahora hay una mesa permanente de cambio climático y de salud y creo que la de salud se lanzó la última semana son los primeros pasos tenemos que seguir avanzando traer la información no estamos estamos simplemente ofreciendo formas de monitorear el avance y de ser posible traducir la evidencia en algo que sea fácil de usar algo más que también es fundamental es la sociedad civil trabajamos con socios excelentes en la región y son muy buenos a la hora de comunicar información complicada o hallazgos complicados y pasarlos a un idioma sencillo para que la gente lo entienda y creo que eso es fundamental para realmente transmitir el mensaje excelente Anwar sí creo que estoy de acuerdo con todo esto sobre todo esto que acaba de decir Stella sobre simplificar tenemos las evaluaciones tenemos los datos pero queremos que la gente los entienda como lo entienden quienes escribieron los informes eso es fundamental y creo que es lo que nos falta y es una buena oportunidad para mejorarlo también hay algo que se mencionó tenemos que recordar que podemos tener la evaluación y se puede expresar de una forma que sea fácil digerible como si fuera un relato para que realmente quede claro pero lo siguiente sería tener acceso a quienes elaboran las políticas hay que trabajar con ellos hablar con ellos estar en la mesa del debate digamos así que la comunicación si la investigación y la estructura estar incluidos en el sistema que se escucha en todas las voces y no es lo mismo que simplemente darles un papel para que lo lean no, no es así recordemos que la participación a todo nivel es importante si realmente queremos ayudar o sea la salud tiene que ser importante tiene que ser un sector líder tiene que realmente promover estas reformas como dije tenemos varios países que dicen que la salud está representada en estos comités pero esto no implica necesariamente que sea un líder o socio fuerte el sector de la salud o sea está bien participan bien pero luego hay que ser líderes en ese sentido y por eso estamos aquí para tener el conocimiento necesario para ir a los debates y ser líderes muchas gracias Anuar es muy bueno el trabajo que están haciendo el consorcio PAHO y el IAI porque nos centramos en la investigación transdisciplinaria y pensamos al inicio de la investigación cómo trabajamos con elaboradores de políticas y decisores al diseñar la investigación para que los hallazgos sean sustanciales y que se puedan aplicar para la toma de decisiones así que excelentes ideas muchas gracias a todos tenemos una pregunta de Patricia Frost dice qué nivel de perdón qué respuesta y nivel de compromiso tienen estas iniciativas con respecto al liderazgo y a las organizaciones de salud pero importantes por ejemplo los planes NAPS los indicadores cómo se incluye todo esto con los líderes de salud es una pregunta bastante compleja no es fácil responderla así que nuevamente puedo quizás apoyarme en las experiencias que tuve que hemos tenido en Perú trabajamos con Horascono por ejemplo socios de Pajo y también son muy buenos porque le han dado participación al Ministerio de Salud y creo que es la única forma de hacerlo sentarse en la mesa con representantes del Ministerio de Salud parlamentarios para que esa agenda nuestra agenda la de cambio climático de salud realmente sea la agenda de todos nuevamente lo que vemos en Perú es que ahora trabajamos en esta mesa de debate y nos dieron la oportunidad de hacer propuestas con respecto a posibles legislaciones que pueden ayudar a promover la agenda de cambio climático y salud y lo hacemos con el Ministerio de Salud también pedimos que el Ministerio de Vivienda el Ministerio de Educación que ellos también participen en el debate porque el cambio climático y la salud no pueden responder de forma independiente necesitamos la ayuda de otros sectores de otros ministerios también tienen que participar y entender que la salud tienen que ser parte de su respuesta también son los primeros pasos pero creo que estamos avanzando en la dirección correcta son ejemplos de Perú por supuesto no sé qué sucede en otros lugares quizás Anwar tenga ejemplos de otros países sí quería hablar sobre esta conexión también estamos hablando de la organización de salud andina como dice Stella y trabajamos con los ministerios de salud de los países andinos y también con Horasconu hemos trabajado muchos para traducir estos hallazgos de las encuestas y lo que sucede en otros países y ellos se reúnen de forma frecuente con los ministerios a veces una vez por semana tienen una relación muy estrecha y nosotros aportamos al debate y proponemos algunas opciones mejores prácticas de otros países por ejemplo los ayudamos a tenemos un plan de acción con Horasconu en conjunto con los ministerios de salud y escuchamos sobre las prioridades también participamos y brindamos fondos para algunas propuestas tenemos conocimiento experiencia pero de hecho Horasconu es nuestra puerta de entrada para trabajar con los ministerios por eso es importante que nos ayudemos entre todos hay algunas cosas en las que nosotros somos buenos los ministerios de salud son buenos en otras cosas Horasconu en otras cosas es todo diferente si todos aportamos nuestras fortalezas entonces vamos a poder traducir estas mejores prácticas para que puedan adoptarse en diferentes países bueno es interesante porque he trabajado durante 20 años en estos temas y es interesante ver la evolución de la participación de diferentes tipos de socios y realmente es alentador ver un enfoque que tiene en cuenta todo el sistema de salud porque antes era más como la salud pública y los países pero ahora los decisores de todo el sistema de salud trabajan conjuntamente tenemos que colaborar y brindar información rigurosa y esto que dice Estela sobre el sector de salud también es importante cómo hacemos para colaborar con socios que están por fuera del sector de salud para poder acercarles los resultados y realizar los debates necesarios creo que todo está sucediendo muy rápido en los últimos años y hay un desafío de coordinación también hay tantos socios solamente en el sector de salud creo que sería útil bueno daros un paso hacia atrás para ver cómo podemos colaborar de forma más eficiente construir esas sinergias así que por una parte es emocionante hay un gran impulso muchas oportunidades pero por otro lado tenemos que pensar si esta es la mejor forma de hacerlo creo que los estudios de casos son muy buenos los que se compartieron en el día de hoy muchas gracias a todos tenemos tiempo para una pregunta más para todos ¿qué nos está limitando a la hora de evaluar el éxito o el fracaso de las intervenciones de adaptación? Estela dijiste que los espacios verdes tienen excelentes beneficios para la salud y es posible que los podamos medir pero ¿qué nos está restringiendo? porque creo que eso es algo muy importante para quienes elaboran las políticas por ejemplo si implementan esto vamos a generar esto o otro pero ¿cómo sabemos que las adaptaciones que estamos aplicando son buenas o no? ¿y qué nos limita como científicos a la hora de acceder a esos datos? Puedo comenzar cuando hablaba de las revisiones exploratorias para cada uno de los grupos cuando comenzamos estos reviews para la adaptación tuvimos que dejar de trabajar porque no había bibliografía para América del Sur o muy poca que nos dijera que las medidas de adaptación que estábamos implementando eran eficaces no encontramos información dejamos de trabajar respiramos y dijimos bueno vamos a pasar a los planes de adaptación nacionales a las contribuciones nacionales para ver si se habla de la salud en esos documentos si hay metas si hay fondos etcétera así que en Sudamérica estamos empezando de cero no sé qué pasa en América Central y el Caribe pero nosotros no tenemos investigación clara en materia del impacto de las medidas de adaptación para la región por eso creo que tenemos mucho trabajo para hacer como científicos y tenemos que comenzar a identificar cuáles son las adaptaciones que sí funcionan obtener lograr que la información se publique para poder elaborar medidas de mitigación y adaptación que estén basadas en la evidencia y uno de los problemas principales que vemos en la región es que a veces cuando los datos no provienen del país o ni de la región quizás los ministerios no las consideren pertinentes quizás Pajo nos puede explicar este tema pero si los datos no vienen del país o no provienen del país a veces ni se los tiene en cuenta no tengo una respuesta clara pero diría que la gobernanza ambiental y la gobernanza en general en la región no es la adecuada y creo que es una de las cosas que tenemos que consolidar Peter y Anne Luar comentarios sobre el Caribe y América del Norte sí con respecto a lo que dijo Stella creo que hay diferentes capas entre más lugar la investigación que se necesita muchísimo y también comunicar los resultados no solo eso sino también comunicar los relatos si podemos dar un ejemplo de una medida de adaptación que se implementó en una comunidad específica y que tuvo resultados específicos esa historia es muy poderosa porque se le puede mostrar a otros países ciudades fíjense aquí lo hicieron y funcionó ¿por qué no lo hacen ustedes también? es muy diferente hacer por ejemplo según la teoría y este estudio esto sería muy bueno para nosotros pero la forma de hacerlo es muy diferente así que estoy de acuerdo en ese sentido también tenemos que contemplar no solo la investigación pero como dijo Stella hay diferentes fuentes de datos y países y grupos que pueden brindar diferentes fuentes por eso también es importante trabajar con esos países y explicar todo esto aclarar cuáles son los datos sus usos potenciales para que ellos tengan en cuenta que quizás puedan resultarles útiles porque los datos están allí la investigación también pero si alguien quiere usarla y aplicar todo esto es algo totalmente diferente por eso necesitamos más colaboración entre países y tenemos que entender qué está sucediendo también porque quizás haya mucha investigación pero la gente no la conoce gracias algo que quisieras agregar rápidamente creo que son muy buenas respuestas me gustaría decir que la gente necesita comenzar con poquito de forma sencilla porque es muy difícil hacer estas evaluaciones y las vamos a hacer durante mucho tiempo no no les va a salir perfecto la primera vez simplemente hay que empezar bueno muchas gracias a todos y todas nos pasamos un poquito de tiempo pero hay comentarios excelentes en el chat sobre estas ideas que se están abordando muchas gracias por estar aquí participantes oradores Stella Peter Anwar tienen tanto conocimiento muchas gracias por compartirlo con nosotros y nos vamos a ver el martes que viene misma hora mismo lugar para la sesión final sobre la comunicación cuídense y que tengan un precioso día bien Gracias por ver el video.